Siempre, como ya estoy con el día a día y sigo, nada que decir, de la gente es así. Amigos simplemente, amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada quien os llega la noche finge un adiós. Cuando daría por gritarles nuestro amor, decirles que en cerrar las puertas nos amamos sin control. Que respetamos arrasados, con ganas de seguir abándonos, pero es que en realidad no acepta nuestro amor. Siempre, con miradas siempre nos vamos todo el amor. Hablamos sin hablar, como el silencio nuestro andar. Amigos simplemente, amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada quien nos llega la noche finge un adiós. Cuando daría por gritarles nuestro amor, decirles que en cerrar las puertas nos amamos sin control. Que despertamos arrasados, con ganas de seguir abándonos, pero es que en realidad no acepta nuestro amor. Cuando daría por gritarles nuestro amor, decirles que en cerrar las puertas nos amamos sin control. Que despertamos arrasados, con ganas de seguir abándonos, pero es que en realidad no acepta nuestro amor. Porque es que en realidad no acepta nuestro amor.